¡Gracias! 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 Vamos a bailar con las tortugas de la arena, dice ¡Eso! ¡Que viva el mismo! ¡Que viva la venta! ¡Que viva la arena, cuento! ¡Que viva la arena, cuento! Pues escucha esa mención, barata ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Lo reconectamos los huevos de tortura! Y continúo con la alegría de la fiesta, un cachito de Oaxaca en Veracruz, que la gesta oaxaca en honor, la doña Epifania, sierra a mi que presente. Y aquí se va un espectador de Oaxaca en la fiesta de 86 años, las señores que van a regresar a Marcos, que la desean su amor. Y todo el mundo a la fiesta, todo el mundo a la fiesta, venga, 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 las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. Todo el mundo volteando para acá, todo el mundo volteando para acá. Llegamos a la región de Tuntepec y en la región de Tuntepec se baila flor de piña. Para eso requerimos piña. Bueno, se lo roba ahí. Pero sí tenemos una gran imaginación. Aquí vemos que tenemos una piña y la tomamos con las dos manos. La levantamos y la movemos de un lado a otro. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Así se baila la flor de piña. Y así hace presencia Oaxaca en Veracruz. Flor de piña se llama región de Tuntepec. Vamos a bailarlo. Como dice, como dice, baila flor de piña. La luna arriba, la luna arriba, la luna arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Vamos arriba. 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 Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Qué bonito lo bonito. Ahora llegó el momento del abrazo. ¿Cuántas filas podemos formar esta tarde? ¿Cuántas filas podemos formar? Abrazaditas. Abrazaditos. Eso es. ¿Cuántas filas podemos formar esta tarde? Aprovecha para abrazar a tu suegra, a tu esposa, a tu comadre, eso es, a tu hermana, a tu hermano. Esa luz molesta a los avanzantes. Gracias, gracias. Ahora sí, venga. La coreografía es así como estamos. Sin perder el paso, avanzar. Bájalo, te lo permita la pista y luego retroceder con mucho cuidado. Que no pierdan el paso. Todos juntos, Lorde Piña, baila, baila, Lorde Piña. Bájalo, baila, 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 baila. ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! Gracias por ver el video.